Hey que onda como estan? Espero que muy bien, les traigo un video para el canal Esta vez es el nuevo juego de My Hero Academia que acaba de salir Que ultra impact o algo asi Este, la verdad yo lo pensaba jugar en emulador Pero muchas gracias Bandai, creo que es el que lo hace Que no permite que sea jugado en emulador Entonces tienes que jugarlo de a fuerzas en dispositivos móviles Pero también he visto imágenes de algunos dispositivos que dicen que no Pueden ser jugados desde ahí Porque el nivel de seguridad no es muy alto Yo ya no tengo la más mínima idea Según yo, iba a hacer reroll hasta que me saliera Momo o Todoroki Y pues resulta que me termina saliendo Momo a la primera Entonces dije, pues si me la quedo ya Y con el tiempo voy sacando más personajes Dice que tenemos un recruit gratuito Le voy a tirar de una vez Este, para estar aquí con ustedes también Y tirar el primer single del juego Este, necesitas tickets para la liberación global Pues el multi te cuesta 10 El single te cuesta un solo ticketcito Y también está este donde te dice ya bien que Los multis te cuestan 500 de estas gemitas Y tienes una tirada gratuita al día De una, un single pues Este, le voy a dar Quiero ver cuánto cuesta el single normal 50 pesos a lo mejor Órale, aunque si se vea la animación cuando tira Supongo yo que va a haber algún cambio en algún momento O sea Este Eh, no cambio, perdón Me equivoqué Supongo yo que Ah, aquí Este, 50 te cuesta el single Lo que es muy bien Este, pero no voy a tirar un multi Porque tú eres más pobre que un pobre En un día de acción de gracias Este Este Supongo yo que Ha de tener alguna que otra muestra De que te sale un personaje Este, SR SSR Hasta el momento no tengo la más mínima idea Porque yo pensé que por las fotitos Y eso iba a ser algo chilo Pero al parecer no Entonces, quién sabe Aquí en Pueblo Este, pues está el dispatch Yo supongo que Este, mandas a tus personajes A dar Dar la vuelta por ahí Y vas a obtener ciertos materiales O recompensas Como posiblemente te den también gemitas Posiblemente te den oro Oro, te den materiales Para mejorar los personajes Etcétera Como tienen este tipo de juegos siempre Tienes que esperarte cierto tiempo Para que Este, regresen los personajes Y te den Las recompensas En la Gear Shop Pues es como la tiendita Que puedes comprar las cosas que Que Venden por ahí Con monedas Y eso es El dolor pues Pero pues les repito Estoy más pobre que un pobre En día de acción de gracias Por dos Porque tampoco te ven 250 pesos No me alcanza ni para ni madre Este Las moneditas estas Quien sabe que onda con ellas A lo mejor ellas son copias De personajes O copias de Este Las capturas de pantalla Así le voy a decir yo Cuando hay juegos En los que te vienen personajes Y aparte te vienen Este Memory cards O tarjetas Lo que sea Para mi Esas son capturas de pantalla Del anime Y así le voy a decir siempre Capturas de pantalla Arena Supongo yo Que es el maldito Player vs Player Porque estos juegos No pueden vivir Sin tener Player vs Player VG Tower Supongo yo que es una de esas Misiones locas Que están como En dificultad 3 millones Que solo los que le meten Dinero la van a poder pasar Y con suerte Los free to play La se podrá pasar UI High Quien sabe que es eso Pero pues está ahí disponible Porque va a haber Este Va a tener en su tiendita Para que compres Las cosas que te vienen ahí El menú Pues el menú Es lo de siempre Profile Amigos La tienda Transfer Opciones Para bajarle la calidad Mejorar Todo lo que quieras Recuerden Guardar sus datos En todas las formas Que le vengan aquí Si les viene con código Y contraseña Háganlo Si les viene con Google Este Play O Gmail Háganlo Si les viene con Facebook Y quieren usar Facebook Ahí Háganlo Twitter Lo que sea Guarden sus cuentas En la mayor cantidad De Formas Posibles Por si se les llega a perder Una Tienen la otra Y así no están diciendo Acabo de perder Mi código Y contraseña Si es que lo tiene Este Cómo le hago Para recuperar mi cuenta No mijo Pues ya Se fue Si no lo guardaste De alguna u otra manera Así que eso es lo que yo les recomiendo Este Por los personajes que tengo Se los voy a mostrar Este Personaje Son los únicos que tengo Así que no me estén diciendo nada Va empezando el juego No pienso tirar Yo no soy de los que Empieza el juego Y tira A menos que Empiece un juego Que ya lleva Tiempecito Así digamos De unos meses Y está un personaje Que yo quiero Entonces Ahí si hago Este Voy tirando Haciendo el re-roll Con las tiradas Que te dan gratuitas Este Al iniciar el juego Te dan como Como 200 Algo así Pero pues por liberación del juego Porque es global Porque no se que cosas Llegas hasta los 1200 Supongo yo O mil y feria Y haciendo Este Las batallas de historia Y todo eso Pues te dan Más Este Pues voy a hacer tantito Así un gameplaycito Comentando y todo eso Para Este Hacer esto un poquito Más en menos Que no sea tan cortito Y yo que dure como unos 5 o 10 minutitos Estaría bien Ya me conocen Yo no soy una persona Que hace mucho Los misiones acá Ultra Mega difíciles Porque pues no tengo El dinero para meterle Ni Ni Para mejorar tanto Los personajes Y eso Yo soy más así De historia Guardar las historias Y subirlas al canal Para que alguien Este Las pueda ver Puedan ustedes Saltarse la historia Este Y mientras armean Pueden ver las historias En mi canal Yo creo que eso No pega mucho Porque todo el mundo Quiere ver A nadie le gusta pensar Como pasar Los escenarios Todo el mundo quiere ver Como otro lo hace Y como ellos lo pueden hacer De esa manera A mi no me gusta eso A mi me gusta buscarlos Por mis propios medios Hacerlo por mis propios medios Pero bueno Cada quien sabe Que onda Que hace con sus juegos Que hace con sus cosas La misión 1 o 2 Enemigos Siren Estos son el tipo de enemigos Supongo yo Que el tipo verde Sería como tipo Knowledge Conocimiento El tipo rojo Fuerza Y el tipo azul Defensa Quien sabe Las cosas que dropea Las recompensas Diez diamantitos Dale una vez Piensa En como vas A los oponentes Que te vas a enfrentar Como quieres hacer tu party Pero como voy empezando Pues no tengo realmente Muchos personajes Que puedo usar Así que tengo que usar Cualquiera de los que Están aquí Miren Alguien ya lo tiene Nivel 21 Si pues es que Hay gente que no duerme Como el juego Salió en horario japonés Pues a los que más Se les benefició Fue a los que no duermen Que son vampiros A los que viven En España Y en ese tipo En Europa A lo mejor Por el uso horario Que les llega Más o menos cerca A Japón Y pues en Japón Cuando salió Aquí eran como las 4 o 5 de la madrugada Pues uno Uno está dormido Uno tiene sueño Uno tiene que dormir Así que Este X Sí como siempre La presentación De personajes Está bonito eso Está bonito El diseño chibi No soy muy fan de eso Pero se me hace bonito El de este Este Ah bien Ya no me van a A mostrar más Del tutorial Así que ya lo puedo hacer Aquí Este El gameplay Tiene una cosita Que me recuerda A One Piece Treasure Cruise Que es de que Le estás picando Cuando te viene ahí Ahorita van a ver Lo voy a hacer Nomás para que Que se den cuenta Si no lo han jugado Si ya lo jugaron Pues no hace falta Que les digan nada Porque ya se lo saben Este Ahorita van a ver El kill chain Da na na Aquí ready Boom Y me recuerda A Treasure Cruise Por eso My goodness My goodness Asco nomás Para eliminar a uno We Y ya Inicien No puede ser Y así es como Se mueve Este Todo Esto del juego Este Básico En el sentido Si lo voy a seguir Porque necesito No No puedo seguirlo Este Necesito Habilitar ¿Qué les estaba contando? Este Necesito habilitar Así para Escenarios Para ir mejorando Los personajes Obtener experiencia Materiales para despertarlos Y todo eso Porque en este juego No se esperan Según el twitter Oficial Llega pronto Ya el primer evento Y es como Espérate Espérate unos 5 días No sé Bueno Pero es que no No puede vivir El juego así Esperándose Del tiempo Otra misión Yo supongo que Estaría bien Para el video Este no sería Extremadamente tan largo Vean Este güey Ya tiene un güey Nivel 33 Es que esta gente Que no duerme La verdad O le mete machín dinero Y puede conseguir Los materiales Para Este Mejorar a sus personajes Al nivel 10 millones Pues uno Que puede hacer Contra ellos Nada Quedarse viendo Nada más Y decir Oh mira Tienes un personaje De este Nivel 753 millones Y el mío Nivel Menos 3 Pues no le va a llegar Pero bueno El juego se ve bien Se ve prometedor Este Básico Ya me acordé Que les estaba contando Ahorita Básico en el sentido De que no puedes Así de que Tú O a lo mejor Si No Nomás vas a seleccionar Un personaje Un enemigo Y todos Se le van a ir Encima a ese güey Este A menos que utilices Skills Ahí si ya Cambia la cosa Este No puedes así Les digo Seleccionar tu mono Porque tú Pégale a este Tú pégale a este Y tú pégale a aquel Nivel Pero así No creo que haga falta Este más Pues que Si me hace daño Pues sirven Así Y ya Pártanle su madre A estos güey Pon esto Porque tiene más salud Ojo No es necesario Hacer el skill Chain Yo lo hago Por momo Nada más Puedes usar un skill Solamente Si así lo deseas Y que solo ese skill Haga el daño undercover Haga el daño Las sonidos Haga el daño Al 살 Haga el daño Haga el daño Y bueno, así es básicamente como es el juego. Ahora, pues es que todo el mundo va a ver esos otros videos de los personajes y todo eso. Pero pues es un juego típico de este juego gacha. Donde, ¿cómo mejorar rápido a tus personajes? Bueno, pues farmeale en los escenarios donde obtienes materiales para obtener experiencia de los personajes. Y se los estás dando a los personajes y ya. Mira, creo que también hay un de este... ¿de dónde era? A ver, en el home. Aquí, donde dice Awakening Missions. Este, creo que al mero inicio te decía, puedes seleccionar un personaje. Y vas a hacer misiones para mejorar dicho personaje. Como aquí viene completa la misión, uno, cinco, sin saltar. Este, con Momo en tu equipo. Y aquí te va a dar los skips tickets. Esto creo que es este ticket. Bueno, te va a dar ciertos objetos, como aquí me dio estos materiales. Si le dejas picado, ahí te dice más qué onda que es. Sí, ¿verdad? Le dije picado. Este, para un ticket de Recruit. Bueno, para que tires en un banner. Aquí, supongo yo, es una historia donde te da este material. Necesario para desbloquear espacios en la... Tablero de habilidades, o sea, para mejorar los stats y todo eso. Este, oro. Materiales para mejorar los personajes. Todo esto te lo están dando aquí. Este, no chequé muy bien. Pero creo que después puedes cambiar por... Cuando esté completa ella, puedes cambiar para mejorar otro personaje. O, bueno, si le picamos aquí, dice... Bienvenido, este... Listo para tomar las misiones de despertar. Estos son todos los que necesitas para mejorar a tus héroes. Completando cada una de estas misiones, serás capaz de despertar a un héroe de tu elección. Necesitas algo para refrescar o despertar. Es un gran milestone, o sea, un gran número de misiones, como yo. Este, que necesitas para mejorar a los héroes. Despiértalos para ilustraciones cool y aumentar sus stats. Aizawa te va a explicar más sobre las... Este, tablero de habilidades. Las misiones también... También... Este, sube nivel mientras vayas procediendo. Completa las misiones para recibir regalos y... Este, recompensas chidas, como vemos aquí. Obten un ticket para, este... Tirar por un personaje UR. Ahora, elige al héroe que quieres despertar y... Plus ultra va a ser el más chingón. Y pues sí, así, básicamente. Este es el personaje que tú quieras despertar. Yo pues obviamente elegí a Momo porque es la única que tengo. Ustedes pueden elegir el que quieran. Pero en sí es la misma. Aquí en misiones, este... Aquí dice el level up quest. El evento, arena, este... B-Tower, todo eso. Se desbloquea haciendo la misión, este... De historia. Y ahí en level up quest estás obteniendo los materiales para mejorar a los personajes. No tiene tanto pierdes como en todos los juegos. Así que, este... La única manera de que hagas fácil las cosas es metiéndole dinero. Comprando bundles que te vienen con los objetos y necesarios para mejorar a los personajes. Esa es la manera más sencilla de hacer las cosas. Si no quieres farmearle y eso, pues métele dinero si así lo deseas. Y listo. No hay necesidad de que digas cómo mejorar a los personajes. Busques, perdón, cómo mejorar a los personajes. Y ya te lo acabo de decir en un solo video, en unos cuantos minutitos. No hay mucho pierde. Igual, ustedes son listos. Saben cómo hacer las cosas. Pero bueno, hasta aquí la voy a dejar porque no quiero que el video sea más largo. Espero les haya gustado. Esperen más videos de este juego. Les repito, no sé si vayan a subir videos de... Cómo pasar la torre ultra mega al chirre que te contrajar. Nivel 10, 3 millones. 527. Este, con un personaje R a nivel menos 4. No, pues no. La verdad... Casi no son de mi interés. Así de que... Yo siempre digo, no va a venir el presidente a darme la mano nomás porque pasé esa misión. Es cierto que todo mundo quiere ver eso porque, les repito, hay muchos que no quieren batallar y quieren decir... Ay, cómo lo pasaron, pero yo también pasarlo así y eso. Y pues a mí me gusta más de pensarle. Pero a que la historia de eventos o algo así. Es así creo más factible subirlas. Les sirve a ustedes, como les dije al mero inicio del video. Para que mientras ustedes farmeen, puedan checar la historia en mi canal. Y ustedes nada más le den skip al suyo. Bueno, bueno. Este fue el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acabo que están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato.